Música Bien, para mi la bandera es orgullo, es patria, obviamente que deberíamos usarla, deberíamos usar también la escarapela todo el tiempo es algo que nos distingue, tanto en la provincia, en el país como en el mundo cuando salimos de nuestras fronteras somos de usar mucho la camiseta, la bandera y el mate cosas que nos representan pero deberíamos hacer y usar cosas que nos representan aquí mismo nuestra tierra la bandera es un orgullo, es un símbolo que deberíamos usar y es algo que nos representa muchísimo es algo que deberíamos tener presente siempre ¿Qué hago por mi patria ahora? Puedo decir que trato de respetarla, trato de ponerla en valor cuando alguien dice algo de mi tierra, de mi provincia, de mi país, trato de defender, trato obviamente de escuchar lo que dicen por qué lo dicen y trato de mostrar las cosas que tienen tiene errores obviamente, tanto en la provincia como en el país, hay errores en nuestra patria pero es nuestra, es válida y la debemos defender con mucha garra Bueno, en realidad es atacable Belgrano lo que todo el mundo conoce es que fue el creador de la bandera pero tiene miles de facetas a destacar la verdad que él no era militar, él era abogado, trabajó como abogado y podemos decir en el consulado de comercio de Buenos Aires que hizo una labor increíble que es la menos conocida en realidad de él porque propulsó la escuela de náutica, dibujo, la educación de las niñas, un colegio de niños el poner la educación gratuita y obligatoria para todos los niños es un precursor de nuestra escuela pública, les podría decir y estas son las cosas que menos se conocen de Belgrano pero que lo hacen realmente grande, porque estuvo donde la patria lo necesitó en el momento que lo necesitó no dudó en dejarlo, hizo de militar sin ser militar cuando los mandó en las expediciones, cuando lo manda a contener las orillas a reforzar las orillas del Paraná, que es donde él enarmó la bandera dice no podemos luchar contra los realistas con la misma bandera contra la que estamos luchando, por eso él hace esta otra bandera lo manda al ejército del norte es decir, obedece siempre sin tener las dotes de militar que tenía San Martín pero con todo el coraje, con toda la valentía y con toda la dedicación, un hombre sumamente humilde, austero dormía muy pocas horas en todos los lugares donde iba, iba fundando pueblos con escuelas, con iglesias después de la batalla de Salta y Tucumán recibe del gobierno 40.000 pesos fuertes y los dedica a crear cuatro escuelas en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy realmente su obra civilizadora fue mucho más que la bandera tuvo las terribles derrotas de Bicalpujo y Ayohuma porque bueno, sus errores tácticos y estratégicos son obvios porque no era un militar pero realmente todo lo que hizo y bueno, murió totalmente pobre olvidado el gobierno le debía plata le paga a su médico con lo único que tenía de valor que era un reloj de oro familiar fue enterrado unos días después con la lápida es el mármol de la cómoda de uno de sus hermanos porque murió en la pobreza total el día más caótico que había en Buenos Aires el día llamado a los tres gobernadores en plena anarquía del año 20 el 20 de octubre de 1820 habiendo dado absolutamente todo por la patria creo que hay muchísimas facetas a destacar de Belgrano más allá pero bueno esa bandera en lo alto del mástil que nos obliga a mirar al cielo y a realmente recordar todo lo que hizo todo lo que nos dejó bueno tomar un poco la aposta de seguir haciendo algo por la patria como lo hizo él en la actualidad se ha perdido muchos sentimientos hacia la patria se ha olvidado muchas fechas patria y a muchos próceres argentinos que han dejado marcas en toda la historia argentina y que hoy en día en la actualidad se los conmemora muchas veces la patria a la hora de las competencias o representar deportivamente y creo que la patria es mucho más que eso y se tendría que conmemorar conmemorar de una manera mucho más fuerte recordando siempre las fechas recordando a los próceres recordando todo lo que ha pasado en la historia argentina porque tiene una gran historia y han logrado grandes cosas a lo largo de lo que es el país así que bueno ese es mi pensamiento así que ha pasado